Ahora, más que nunca, tenemos un plan. ¿Tienes una empresa o eres una persona autónoma? El Cabildo de la Palma quiere seguir ayudándote. Desde el Cabildo de la Palma ponemos a tu disposición más de 5,3 millones de euros financiados por el Servicio Canario de Empleo y el Gobierno de España para aquellos que se hayan visto afectados por el volcán. ¿Cuáles son las líneas de ayuda y con qué cuantía? Número 1. Compensación de pérdidas a personas autónomas y pymes con actividad desarrollada en los municipios afectados por el volcán. 2.500 euros que puede aumentar en función del empleo hasta 8.500 euros. Número 2. Compensación de pérdidas a personas autónomas y pymes con actividad desarrollada en los otros municipios de la isla. 1.250 euros que pueden aumentar en función del empleo hasta 6.250 euros. Número 3. Supensión para personas autónomas y pymes que han tenido que cerrar por estar dentro de la zona de exclusión. 3.000 euros que se puede aumentar en función del empleo hasta 10.000 euros. Además, se subvenciona el 100% de los gastos corrientes de reapertura con el límite máximo de 9.000 euros. Número 4. Supensión para personas autónomas y pymes que han perdido totalmente el establecimiento o que han visto impedido su normal funcionamiento de la actividad al encontrarse dentro de la zona de exclusión. 5.000 euros. Además, se subvenciona el 100% de los gastos de inversión para mejorar sus negocios con el límite de 40.000 euros. Para los que han perdido totalmente su negocio y creen una nueva empresa, el 100% de los gastos de inversión con el límite de 60.000 euros. ¿Estas ayudas son compatibles entre sí? En el caso de que las personas autónomas y empresas posean varios establecimientos con altas en actividades en diferentes municipios de La Palma, solo se podrá presentar una única solicitud a la línea 1 o 2 para la actividad económica declarada como afectada con indicación del municipio que la desarrolla. En el caso de los solicitantes de la línea 3 y 4, tienen que estar inscritos en el registro único de afectados por la erupción volcánica y podrán solicitar, en su caso, subvenciones a las cuatro líneas. ¿Cuál será el plazo para solicitar estas ayudas y cómo puedo pedirlas? Las solicitudes podrán presentarse del 9 al 29 de junio y se tramitarán únicamente por la sede electrónica del Cabildo Insular de La Palma. Para más información, área de empleo del Cabildo de La Palma, asesoramiento.empresarial.caplapalma.es 922-413100, extensiones 4365 o 4393, Prodae La Palma, horario de 9 a 1 horas. La recuperación de nuestra isla también pasa por ti.